y y y y y y y y y ya estoy listo mismo ya estoy saliendo de esta zona necesito que me recuerdo con su gente para reunirnos para la reunión y señor claro que sí quedo pendiente atento hay una, ya me pongo en esas y en mi amigo y 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 Vamos, 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 vamos para el hospital, vamos para el hospital. La placa, esa pierna de la placa, qué hombre, no le cuida a vivir, ese es el problema tan hijo de pucha que nos vamos a formar parceros. Ya nos agitamos parceros, ya de qué, papi, eso se va a desaprender, no le digo nada, eso papi. Ya sabes, para que de una vez con vos que la voy. Trampados, entrampados, entrampados. Vale, vamos, vamos. Me copia, Cóndor, me copia. Sí, galo. Cóndor, yo todavía hay pago, que ya les he pedido un hombre de atar con todos esos malos. Ya sabes, ya saqué ya los tiros, que no me saquen la gente y los quemen. Háganle, háganle, que yo ya voy para allá. Ya con esta la segunda vez, vamos a encontrar, no la vamos a coger a nadie, ya hay pago, va a arrasar con todo. Metimos por encima, para que los cojamos caigan limpi- saga, mientras nos instan. Anda en alto solo a lo mejor. Adiós y al rollo descargués... No se me separe. No se ven, no se ven, no se ponga. No se venacrón por llorar con Abgeordorna. Tu bestias de baleares Cantando contra agua 27, hasta far 200, West Virginia parte de printing. MIROS MIROS